¿Cuál fue tu experiencia en Madrid? ¿Cuál fue tu experiencia en Madrid? Pues nada, estuvimos cenando en Madrid y le dije yo de después de la cena de ir a una sala en Madrid centro que hacían tributo a un par de grupos de rock que a mí me encantaba y aunque a ella no le gustaba el rock realmente y no había escuchado nada de rock, de hecho decía que no le gustaba dijo bueno pues vamos y tal y nada pues allí tomando unas copas y tal pues al final saltó la chispa y al aniversario, al año de ese día me enseñó una foto, toma el regalo, una carta y la foto y salen dos chicas, me quedé pidiendo qué foto, claro y es que en la esquinita se nos ve que estamos ahí los dos fue nuestro primer beso que además se nos cogieron sin nosotros darnos cuenta porque se nos ve al fondo y fue súper especial el regalo, pues vamos, yo no me lo esperaba para nada yo conocí a Cristina a través de una amiga de trabajo y bueno intentamos quedar varias veces y no había manera hasta que un día estaba mi amiga con ella y me dijo, estamos aquí cenando, bájate y ya la conoces pues a ver, yo tenía ganas de hacer escalada y una amiga en común me dijo pues conozco a un chico que hace escalada y tal a ver si, pero yo tenía pareja y él también y al final no quedamos para escalar, pero ni para conocernos ni nada y pasaron dos años y justo la amiga en común me dijo, vamos a cenar y luego estando allí, viene Rubén y vamos, Rubén y tal y justo pues no sé, nos conocimos ahí y le dije, digo que tengo que esperar otros dos años a que me lleves a escalar y ya pues empezamos ahí, él ya no tenía pareja, yo tampoco lo puedo ver conozco Y nada, bueno, en principio la verdad es que nos saludamos ahí un poquito fríos y tal, raros, porque sabíamos los dos que como que la otra amiga quería presentarnos y tal, y aunque no era para esposa de pareja, sino porque ella quería escalar y como yo escalaba. Estuvimos escalando y quedando pues eso, los dos, pero es como si nos conociésemos de toda la vida. O sea, yo en el primer momento en que empecé a hablar con él me sentía como si le conociese de siempre. Estuvimos todo el día entero hablando y bueno, cuando volvimos cada uno a casa, yo la verdad es que volví con una sensación impresionante. ¡Suscríbete! 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 Es un día tan bonito, yo desde bien pequeña siempre había planeado y en cualquier boda que voy siempre me emociono, sea de quien sea, aunque vea una boda por la tele o vea una pedida de mano, siempre yo, bueno, con el tema de boda siempre estaba llorando, siempre yo pensaba, el día de mi boda no va a haber clines que me consuelen y no, todavía no he derramado ninguna lágrima de momento. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video